A la casa de Arak No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Se ha sacado una ropa para las niñas? ¡Sí! 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 Y tu acuérdate de la documentación, Jonathan Vale Bueno, Kari, ¿crees que lo que hemos metido en las mochilas es suficiente como para abandonar toda nuestra vida? Pues yo creo que probablemente no Porque creo que si te dicen de sopetón así en un momento dado Que tienes que evacuar tu casa, que solo tienes un minuto para coger todas las pertenencias que puedas de tu casa Creo que es súper complicado el seleccionar cosas, ¿no? Creo que cogemos un batiburrillo de cosas que son más necesarias Y cosas que tienen otro valor sentimental que son necesarias para nuestra vida Bueno, voy a enseñar lo que he cogido yo He cogido una manta que me he encontrado encima de la cama Y he dicho, pues, por si acaso hace frío, pues para arropar a las niñas o para arroparla a nosotros Luego he cogido ropa, pues, de Jonathan Para las niñas un montón de ropa Mía Pañales y toallitas Las gafas de Johnny Que las he visto así mientras que corría y he dicho Por medio, sí Bueno, por si acaso necesita las gafas Vale, y he cogido el teléfono Por si en algún momento dado tengo que llamar algún número de emergencia O tenemos que coger por internet, pues, algún billete de avión o de tren o lo que sea Pues que estemos localizados Y luego, por último, he cogido el plumpirinut Y bueno, más adelante os hablaré de él ¿Y tú qué has cogido? Vale, yo os digo, he cogido Aunque ya os podéis verlo ahora un poco por encima Yo he cogido las carteras y los pasaportes Y con también la documentación tanto nuestra como la de las niñas Por si tenemos que abandonar el país O si tenemos que coger algún billete de avión o de tren o de algo Pues tener todo esto a mano He cogido dos peluches Los cojo como en representación de algo para que tengan las crías para jugar También he cogido un botiquín con medicinas, con gasas, con pastillas Que lo solemos tener siempre en el baño Y es algo que en estas situaciones también, pues, es súper importante Es un botiquín que siempre tenemos preparado He cogido las llaves de casa Lo que hace el subconsciente, ¿sabes? Sí, cuando me voy de casa, pues... Y aunque no... También he cogido galletas y leche de fórmula, ¿sabes? También para, pues, un poquito como... Como alimento en general de la familia Y yo no he cogido nada más Me... Me arrepiento de no haber cogido fotos Sí es verdad que yo no he cogido el teléfono Que también... Es que un minuto es muy poco tiempo Y en realidad nadie está preparado para abandonar Sobre hacer un minuto Pero... Tamara se ha cogido el teléfono Entonces, pues, tendríamos ahí fotos Pero me gustaría haber cogido... Me gustaría haber cogido fotos Sí Sobre todo Porque al final es verdad que... Que te queda ese recuerdo Y te queda el mirar las fotos Es un recuerdo súper bonito Y os preguntaréis ¿Por qué hemos hecho este reto hoy nosotros? Y la verdad es que, bueno, para nosotros hoy ha sido un reto Lo que supone que para muchísimas familias Es una obligación Porque hay millones de familias Que están en situación de guerra Y tienen que evacuar su casa Y coger, pues, todas las pertenencias que puedan En cosa de un minuto Claro, o sea, es que... Imaginar, o sea, yo ahora mismo me llevo lo de la mochila Y en casa dejo todo Dejo... Toda tu vida Toda la vida En realidad todo Un montón de cosas Que se quedarían aquí Y que perderían Evidentemente como las pierden estas familias Bueno, el mayor motivo por el que hacemos este vídeo Es porque queremos aportar nuestro granito de arena Al igual que lo hacen los de Acción contra el Hambre Que reparten este alimento Plumpinut Entre los más damnificados Entre ellos, niños y niñas Que al fin y al cabo son las mayores víctimas Abajo en la cajita de información Os vamos a dejar un link Desde el que podéis acceder a la web de Acción contra el Hambre Y podéis donar un euro veinte Con lo que conseguiréis que un niño se coma uno de estos al día Sí que es verdad que con uno al día No es suficiente Y bueno, pues, toda ayuda es necesaria Al fin y al cabo Está entre todos que aportar lo poco que podamos Para que todos los niños y todas las personas Pues, puedan comer Y que es algo tan fundamental Hoy, 16 de octubre Es el Día Mundial de la Alimentación En 2017 ha aumentado el número de personas Que pasan hambre en el mundo Y no se puede consentir Las guerras son una de las principales causas Actualmente hay en el mundo Más de 40 conflictos activos En contextos y fases muy diferentes entre sí Pero con un elemento común El hambre de las guerras Hay 815 millones de personas Que pasan hambre en el mundo Y más de la mitad Viven en guerras o conflictos Que no se os olvide Las guerras provocan hambre Hoy mi familia se ha puesto en acción Ha evacuado rápidamente Cogiendo lo justo Nos hemos visto en la situación De tener que huir de tu casa inmediatamente ¿Te lo imaginas? Abandonar todo lo que tienes Y huir Esta es la situación de millones de personas Por el Día Mundial de la Alimentación Hemos actuado Ahora tú Más que nunca Ponte ya en acción Entra en www.ponteyaenaccion.org Conoce el trabajo de Acción contra el Hambre Y dona Este alimento nutricional Cuesta 1,20€ Si nos unimos todos los que me estáis viendo Hoy podemos conseguir ayudar a muchísimas personas Muchos son niños y niñas que han perdido todo